Primeramente que va avanzando el tamaño de la pérdida y va, mirá, antes no estaba acá en la entrada de los autos, mirá, ya vine para acá. ¿Hace cuánto tiempo que están así? Dos meses. Reclamó a APSA, creo que, ¿a dónde más? Alguien le dijo que no tenía nada que ver, que era no sé quién. Bueno, ninguna respuesta de ningún lado. Y sigue, y no sé, qué sé yo. Ahora, cada vez que se entran los autos o que estacionan, ¿el agua se viene para esta zona? Claro, 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 se viene para esta zona, claro. Y ellos mismos que tienen que entrar dos autos. ¿Pasan colectivos? Fíjate, los colectivos. ¿Agrandan también el pozo? No te digo que era chiquito así, mirá cómo se agrandó. Y hay varios pozos adelante. No sé, un día se va a salir, no sé yo, va a explotar, va a salir para arriba. A ver, recién nos comentaba que no es agua potable, sino que es agua servida. Sí, agua cloacal, ya le dijeron. El olor también es bastante nauseabundo. Y a la noche, no sabés, mirá, a la noche peor que nada, porque se ve que está todo el día y después pasan las horas y parece que es peor, como que se va profundizando el pozo, qué sé yo. No sé qué hay. Para mí que son caños, ¿eh? Realmente es una complicación para el barrio, porque usted nos contaba que además de afectar a los vecinos de las casas particulares como ustedes, hay muchos lugares de salud también. Por eso te digo, viste que a veces yo pensaba, decían que no hay que poner el agua, que dejar el agua en recipiente para los mosquitos, en las gomas de autos, en florero, fíjate lo que es esto. Una contaminación tremenda, además te digo, viste todos los lugares que hay, mirá, acá nomás, enfrente, un consultorio odontológico, este. Allá otro, CIMED, la clínica esta de maternidad, colegios, no sé. ¿Cómo se sienten como contribuyentes? Malísimamente, imagínate. No hacemos más que pensar en eso. Pagamos y mirá, porque siquiera, bueno, ustedes vinieron, los únicos. Nadie, porque si por lo menos te dijeran, bueno, sí, vamos a tratar, vamos a ver, este. No, nada, 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 nada. Y así es todo.